¡Eso! ¡Eso! ¡Abre la puerta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Abre la puerta! ¿Cuánto tiempo te vas a esconder? ¡Eso! ¡Abre la puerta! ¡No me hagas romperla! Abuela, no grites. Despertarás a mi madre. ¿Y qué? ¡Que sepa la desgracia que cometiste! Ven aquí y vas a hablar conmigo. Abuela, no hay nada que hablar. Anoche hablé de ello con Eli. Toma esto. Cerramos este asunto. No tengo intención de hacerte daño. Eso, querida. ¿Por qué estás haciendo esto? Esma, basta. Es suficiente. No sigan con lo mismo. Escuchen. Si alguien más dice algo al respecto, no tendré piedad. Iré a prepararle el desayuno a mi madre. Mamá, ¿cómo puedo dejarte si no fuera así? No hubiera pensado ni por un instante en quedarme con él. Aceptaría mi castigo e iría a la cárcel. Pero ¿a quién debo dejarte, mamá? ¿En quién debo confiar? ¿En quién debo creer? Si hubieras visto a Eli. ¿Cómo se derrumbaba frente a mis ojos? Me gustaría decirle que lo amo, pero no puedo hacerlo. Quizás sea lo mejor para Eli. Después de todo, soy una asesina. No soy digna de él. Es lo que me merezco. Pero no me arrepiento. No te enfades por lo que te digo, mamá. Esto lo hago por ti. Voy a sacrificarme para poder salvarte y estar cerca de ti. Por ti haría cualquier cosa, mamá. Mi querida mamá. Ah, hijo. Estás despierto. Tengo mucha hambre. Salgamos a desayunar a algún sitio. Por cierto, encontré un lugar para irnos. Pero estoy entre estas dos casas. Estas de aquí. Dime, ¿cuál de las dos te gusta? Dices, Panamá. Buscaste toda la noche y eso encontraste. ¿Así es? Porque Panamá no hace extradición. Si encuentran el cuerpo, estaremos tranquilos. Tu madre piensa en todo. Por supuesto, alquilaremos este lugar en cuanto lo veamos en persona. ¿A cuál de ellos te gustaría...? ¿Jarun? ¡Jarun! Espera, Jarun, Jarun. Espera, dime, ¿cuándo compraremos los boletos? Quizá tengamos el dinero en unos días. Por cierto, hijo, ¿cuánto dinero acordaron? No quería dinero. ¿Y entonces? Quería algo más, mamá. Explícate, Jarun. Quiero a eso. Decidí que me casaré. ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¿Qué dices? No, hablo en serio. Me casaré en esta casa. Así tendremos buenos recuerdos. Jarun, hijo, recapacita. Pide todo lo que quieras, pero salgamos de este inmundo pueblo. No vamos a ningún sitio. Este es nuestro hogar. Tú, yo, eso, la madre de eso. ¿Ah? Y el cuerpo de Yemal. Todos seremos una familia muy feliz. Hasta luego. Estoy segura de que algo le pasó. Ella debe tener miedo de alguna cosa, tía. Si no, ¿por qué rechazaría a Ali? Estaba ilusionada de casarse con él. Antes de la boda, Jarun llamó. Luego pasó todo esto. Jarun llamó. Así es. Contesté el teléfono. Luego le pasé la llamada a Esu. Después todo se arruinó. ¿Y qué fue lo que le dijo? No lo entiendo. Desde entonces no dijo nada más. No. Dijo que me amaba. Que lo lamentaba. Y también que lo perdonara. Eso, escucha. Algunas personas no creen en nuestro amor. Y hablan a mis espaldas. Parece que alguien no conoce los límites. Dije que no te metieras. Sejer, no estás en posición de aconsejar al resto. ¿De acuerdo? Primero mírate en un espejo. Eso. Sejer solo está preocupada por ti. Pero yo no lo he pedido, Esma. No se preocupen por mí. Puedo arreglármelas. ¿Por qué rechazaste al chico? Así debía ser. Quedó destrozado. Tú también estás destrozada. No, yo estoy bien. Las cosas debían ser así. No hablemos de mí. ¿Cómo estás tú? Está muy oscuro aquí. No puedo hallar a eso. No puedo hallar a eso. Está oscuro. Sí que está oscuro. Tampoco puedo hallar a eso. Eso, Harun, está abajo. Te está esperando. ¿Qué estás haciendo aquí? Señora Cavidad. También me alegra verla. ¿Cómo te atreves a entrar en mi casa? ¿Con qué derecho perturbas nuestras vidas? Puede preguntarme lo que quiera. ¿O no hace falta decir que todo lo que quiero es a eso? Claro. Te enteraste que no hubo boda, ¿no? E inmediatamente viniste a tomar lo que querías, ¿cierto? Creo que te dejó muy en claro que no quería saber de ti. ¿Qué estás haciendo aquí de nuevo? ¿Eso? Lamento interrumpirla. Buenos días, mi amor. ¿Todavía no le dijiste a tu abuela? Eso. ¿Qué está pasando? Vamos a decirle. Quita las manos de mi nieta. No lo haré. No puedo dejarla, señora Cavidad, porque nos amamos con pasión. De hecho, mañana nos casaremos. Están todos invitados. Será un placer ver a toda la familia junta. ¿No es así, amor? No es así, amor. 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 ¡Gracias!